La situación en Bolivia está lejos de calmarse. Vamos hasta la ciudad de La Paz para conversar con la periodista Carmen Melgar de la Red Nacional de Televisión Boliviana. Carmen, gracias por concedernos estos minutos en el programa de hoy. Todo gusto, César Miguel, estamos a la orden. Comienza una nueva semana y la situación, como decíamos, está lejos de calmarse. Se habla de una mesa de diálogo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos preocupada por la represión, el artículo 4078, el ultimátum de 48 horas que dan los cocaleros del chapare a la presidenta Áñez para que renuncie. En fin, son muchas noticias y todas ellas de un tono alarmante. ¿Qué está ocurriendo a la fecha de hoy, Carmen? César Miguel, un clima bastante conflictivo el que se vive en la ciudad de La Paz, que es el centro político de Bolivia, donde además está el epicentro quizás de lo que es un clima de conflictos y violencia. Durante esta jornada, en realidad, ya se anunció desde varios sectores, seguidores al presidente Evo Morales, que esto de ninguna manera ha terminado. Están exigiendo no solamente la renuncia de la presidente Yanine Áñez, también el repliegue de las Fuerzas Armadas que están ocupando todas las calles de la ciudad y que a través de una decisión precisamente del gobierno de Yanine Áñez han intervenido en la seguridad nacional de forma conjunta con la policía boliviana. Este sector duro y quizás el más radical de Bolivia, que está ubicado en el trópico de Cochabamba, el lugar de las seis federaciones de cocaleros que apoyan al presidente Evo Morales, exigen su retorno, pero además también han hecho conocer su rechazo absoluto a la presidencia de Yanine Áñez, a quien le exigen, usted lo señalaba muy bien, en dos días máximo su renuncia. Esta es una situación difícil de hacerse realidad y por tanto conflictúa mucho más la posibilidad de una pacificación de los conflictos. Primero porque Yanine Áñez no va a dejar el poder. Y ahora ha anunciado que una de las medidas que pretenden pacificación es el anunciar el día de las elecciones tan anheladas en el país y que en este momento quizás es el mayor clamor de la ciudadanía que se pueda allamar a estas elecciones en el entendido de que este gobierno de transición es un gobierno que tiene mucha gente opuesta a Yanine Áñez y que va a ser imposible llegar a una pacificación, a un diálogo y a un acuerdo con estos actores sociales y menos con los actores políticos que ellos están repudiando ahora. Entonces la única salida que se ve en este momento es poder hacer efectiva las elecciones en Bolivia para darle certidumbre democrática a la ciudadanía que por su lado está cuestionando varias medidas de Yanine Áñez, de la presidente transitoria. Una de ellas, por ejemplo, es que se ha anunciado a través del ministro de gobierno, Arturo Murillo, de que se va a detener a los asambleístas del movimiento socialismo, el partido del expresidente Evo Morales, si son en este momento ellos, si en torno a ellos más bien se generan ciertas acciones que van a ser catalogadas como subversivas y que ellos estarían en Bolivia en este momento procesados por subversión y por tanto podrán ser aprendidos. Esta es una situación extrema que ya el ministro de gobierno la puso en el tapete y que eso todavía cuestionaría muchísimo más las políticas de Yanine Áñez en el interior del país y por supuesto de las acciones de gobierno. A ver, hay algo que cuesta, no es fácil de entender. Yanine Áñez es una presidenta interina, es una presidenta que está allí por muy poco tiempo hasta la convocatoria al proceso electoral, que tengo entendido es a comienzos del próximo año que ya está a la vuelta de la esquina. Los sectores más radicales partidarios de Evo Morales, ¿quieren la salida de Yanine Áñez para qué? ¿Para que vuelva Evo Morales? ¿Qué están buscando si ya hay un panorama electoral en el horizonte? Lo que pasa es que la Asamblea Legislativa Boliviana tenía una mayoría absoluta de las fuerzas del movimiento socialismo, es decir, del partido del expresidente Evo Morales. Ellos han sesionado, han usado esa sumayoría parlamentaria para rechazar la renuncia del expresidente y para pedir de que él vuelva como primer mandatario y que por tanto se retome el gobierno de Evo Morales. Esa es la posición que tienen los asambleístas del movimiento al socialismo. Ellos desconocen a Yanine Áñez, han rechazado la renuncia del expresidente Evo Morales y han solicitado que de forma inmediata el retorne al país para poder nuevamente dirigir la nación. Esto es lo que han decidido los asambleístas del MAS, que tienen mayoría, pero que en esta coyuntura especial política que vive Bolivia, obviamente no tiene en este momento el poder de decisión porque ya está instaurado un nuevo gobierno. Yanine Áñez, pese a no ser reconocida por los parlamentarios ni por las fuerzas movilizadas en Bolivia, está ejerciendo un gobierno en toda su plenitud. Ella ha elegido a todas las autoridades del Poder Ejecutivo, está renovando absolutamente toda la administración pública en Bolivia, las autoridades que llevaron adelante las riendas del país con Evo Morales ya no están y uno de los aspectos importantísimos en este momento y en la coyuntura boliviana es que no existe un órgano electoral porque todo terminó descabezado. Estas autoridades han sido encarceladas por el fraude que ha avalado además un informe de la Organización de Estados Americanos. Por tanto, el organismo electoral que está llamado a convocar a estas nuevas elecciones no existe en este momento en Bolivia. Todas las autoridades de este órgano electoral están en la cárcel o están en procesos. ¿Y entonces habría que nombrar un nuevo tribunal electoral? Habría. En realidad, hoy la presidente Yanine Áñez anunció que en un par de días estaría ya presentándose a los notables que se van a hacer cargo de la administración de las nuevas elecciones y obviamente de la dirección de este órgano electoral que hasta el momento está prácticamente acéfalo. No tiene ni en La Paz, donde está la central del órgano electoral, ni en los nueve departamentos tiene dirección. Entonces se va a proceder al nombramiento para que en una intención de pacificar el país se dé un mensaje de que ya las elecciones están en preparación y que por tanto con un órgano electoral renovado esto va a ser posible. De otro modo, aunque la presidenta Yanine Áñez esté en el Estado y no recompone el órgano electoral, no se va a poder llevar adelante las elecciones. Ahora, Carmen, ¿cuánto apoyo popular puede tener Yanine Áñez más allá del rechazo que tiene el MAS? Y con la misma pregunta, ¿cuánto apoyo popular tiene Evo Morales y el MAS en este momento? En este momento las cosas, de acuerdo a los resultados observados por el organismo de Naciones Unidas, indicó que esto no tiene además validez, pero estaban casi en la mitad. La mitad del país supuestamente apoyaba a Evo Morales y la otra mitad apoyaba a varios opositores, no a Yanine Áñez. En ese contexto político diferente, que era el contexto electoral. En este momento no podríamos decir cuánto apoyo realmente tiene Yanine Áñez, porque si bien es masivo el respaldo que tiene en las calles y en las ciudades de Bolivia, también se tiene el mismo panorama del lado del expresidente Evo Morales, donde vemos que hay muchísimos sectores movilizados y sería en este momento muy prematuro decir quién tiene más apoyo. Lo cierto es que tanto Yanine Áñez como el expresidente Evo Morales gozan del respaldo popular y eso se ve en las calles. Primero, con un movimiento que logró la renuncia y que terminó con la salida del país del expresidente Morales. Y segundo, que después de que el expresidente salió de Bolivia, también se vio la otra cara de la medalla, que son sectores sociales movilizados en las calles, en todas las ciudades que están reclamando el retorno del expresidente. Pero sin lugar a dudas, los lugares de mayor respaldo del movimiento socialismo, el partido de gobierno del expresidente Morales, está en la zona del trópico de Cochabamba, donde están las seis federaciones cocaleras, que son quizás el sector más duro de apoyo al expresidente. Y también en la sede de gobierno donde estamos nosotros, que es donde está además el centro político boliviano, existe una ciudad que se llama El Alto, que forma parte además de la ciudad de La Paz, que mayoritariamente está respaldando al expresidente. Y por eso quizás la ciudad de La Paz y la ciudad de Cochabamba son los dos departamentos donde se siente más este clima de violencia y de movilizaciones sociales en respaldo al expresidente Morales. De manera tal de que no se vislumbra que venga la calma y la paz en las próximas horas, en los próximos días, Carmen. Esta semana promete quizás ser un poco más clara en cuanto a resultados políticos, porque se ha convocado al diálogo en primera instancia. Y segundo, se va a conformar el órgano electoral para preparar lo que van a hacer los nuevos comicios. Entonces, va a ser muy importante cómo responden estos conflictos sociales a estos dos mensajes importantes que va a dar el gobierno de la presidenta Yanine Áñez para ver si calma o no estos aires tan turbulentos que se viven ahora en las calles y que han generado ya 23 fallecidos en Bolivia. Carmen, muchas gracias por concedernos estos minutos en el programa de hoy. Un gusto y hasta cualquier momento. Gracias. Gracias.